Buenas noches, es la cosa. Hoy día a 22 horas 19 minutos 56 segundos del sábado 28 de noviembre del año 2020, estoy haciendo este podcast con el motivo de dar información a ustedes de lo que está sucediendo en los registros de la RENIEC, la oficina de registro de la documentación a ciudadanos acá en Perú, exactamente la oficina con sede en lo que es Lima. El caso que les voy a contar es muy personal, sin embargo por entrevistas cortas con personas que no son pocas, es sabido que está dándose en muchos casos. Y el asunto empezó conmigo hace como dos o tres meses, cuando por internet gestioné mi DNI electrónico, debido a que mi DNI normal, el azul, había vencido en agosto de este año 2020. Entonces gestioné casi un mes o dos meses después, un duplicado, en este caso una renovación a DNI electrónico. Gestioné, hice el pago por internet, gestioné mi cita y me la dieron para octubre, para septiembre, octubre, sí, no recuerdo bien exactamente, entonces hice mis trámites, me tomaron la fotografía y pasó el tiempo y me dieron mi DNI electrónico, con un error que, como les digo, está ocurriendo en no pocas personas, y quiero poner en conocimiento público eso. La fotografía del documento nacional de identidad electrónica, en muchos casos, está saliendo con una tonalidad carbonizada, no se aprecia la mirada, no se aprecia las facciones principales del rostro de una persona. En algunos casos sale más oscura que otro, en mi caso también, pero no mucho. Sin embargo, eso puede ser un impedimento para ingresar a algunos centros donde requieren vigilancia del DNI. En mi caso, a veces suelo hacer gestiones y obviamente me piden el DNI. Me ha pasado, después de recabar este DNI, que en algunos centros donde voy, al solicitarme mi documento, no, la vigilancia demuestra, demuestra inseguridad y en algunos casos no me permitían el ingreso, por eso que afirmaban que mi DNI era falso. Y sin ellos tener, sin esta empresa o personas naturales tener el escáner que lee la tarjeta inteligente del DNI. Entonces, a plena vista, mi DNI parecía falsificado por el hecho de que, tan solo el hecho de tener la foto de tonalidad oscura hacia la apariencia carbonizada. Entonces hice mi reclamo, regresé a la oficina de Renier, donde gestioné la oficina principal de Girón Talara, en Jesús María, y me recibieron para un reproceso. Pasaron como unos 22 días y entré a la página web de trámite de DNI en la internet y verifiqué que mi DNI ya estaba listo para ser entregado. Entonces fui a la oficina y con la sorpresa de que estaba en la misma tonalidad, era otro DNI según verificado por los rasgos nuevos, pero estaba en la misma fotografía carbonizada. Entonces, debido a que yo tenía que hacer mi trámite de mi pasaporte electrónico, me comuniqué con una persona de Renier, de cuya sella yo tenía su número telefónico, y me aconsejó que primero gestione mi pasaporte electrónico y inmediatamente después pueda pasar a otro reproceso. Así lo hice efectivamente, y gestioné mi pasaporte electrónico y casi de inmediato fui de nuevo a la oficina de Renier en Jesús María de Girón Talara y gestioné otro reproceso. Entonces, la persona que me recibió la primera vez en la gestión y me entregó mi DNI era una persona conocida. Me refiero a que estaba en atención al público constantemente. Cuando regresé hace unos días, estaba otra persona y aducía que el otro trabajador de ventanilla, que era uno de los jefes, estaba de vacaciones. Esta persona de apellido Falcón, que está en la ventanilla de Renier de Jesús María, no presentaba ningún conocimiento ni preparación siquiera y no sabía cómo hallar la solución a mi caso. Entonces, muy groseramente, me dobló mi DNI y me dijo que debo hacer gestiones en otra parte porque no me podía recibir para un reproceso. De inmediato me comuniqué con uno de los jefes de la Renier para hacer mención al caso. Y el individuo, observando mi llamada frente a él en la ventanilla, se comunicó con la persona que había salido de vacaciones y le explicó por largos minutos qué es lo que tenía que hacer. Y si no hago esa llamada, no se inmute el trabajador Falcón y no hace esa llamada. Entonces, la persona que estaba de vacaciones le indicó cómo hacer y efectivamente autorizó y me dio una contraseña de un reproceso donde figura claramente que el DNI presenta una fotografía muy oscura y debe ser arreglado. Entonces, me dio la contraseña y me dio una cita para el próximo 17 de diciembre, fecha en la que debo regresar a recabar mi DNI supuestamente ya modificado, arreglado como debe ser una fotografía en blanco y negro, pero totalmente elegible. Entonces, el asunto de esta incursión en este podcast es señalar un problema que se ha hecho conocido públicamente y es que, y de verdad es un problema porque la Renier ha cambiado de empresa generadora de los DNI electrónicos. Es una empresa nueva que ha tomado como contratista la emisión de DNI electrónicos y según se informó a nivel de versión pública en los medios, esa empresa, la cual no recuerdo su nombre, esa empresa estaba en prueba. Entonces, se supone que una empresa que está en prueba y que es encargada de DNI, el documento de identidad para ciudadanos, debe pasar una prueba antes de ser contratada, lo cual no ha seguido exactamente con rigurosidad el proceso, sin embargo, como les dije al comienzo, muchas personas presentan en la generación de su documento nacional electrónico un error, un error que no solo es de algunos datos que los mismos empleados que están atendiendo la ventanilla cuando toman la fotografía y los datos, no apuntan bien o no hacen precisión de los datos, sino uno de los principales problemas que se está presentando es en la emisión de la fotografía. En cuanto se toma con cámara profesional esas fotos en las oficinas, salen a colores y de una tonalidad precisa como se requiere para estos casos de documentación electrónica. Sin embargo, cuando imprimen, cuando la concesionaria, cuando el contratista imprime en el DNI físico, cuando imprimen la fotografía, en muchos casos se está saliendo la tonalidad muy oscura de una orientación carbonizada. Entonces, eso quería mencionar en ese podcast, tal vez pueda mi voz ser escuchada por las autoridades y pueda asimismo ayudar a muchas personas que están teniendo ese problema. Imagínense que una persona, que una persona genere su documento acá en Lima y viaje a provincia, entonces no le acepten. Obviamente muchas empresas tienen el escáner electrónico, pero hay otras que no. Entonces puede despertar dudas sobre la identidad de esta persona que presenta su documento. Entonces voy a esperar que me dicen el 17, voy a esperar a observar mi nuevo documento nacional de la identidad electrónica. A lo mejor se ha solucionado o de repente, en todo caso, en esos días estaré haciendo una nota o una mención sobre el respecto para que ustedes puedan estar al tanto ya que les informo de esa novedad. Entonces, esa incursión en ese podcast quería hacer y reciba mis saludos. Pienso que las autoridades del Estado, de todo país, tienen que tener mucha cautela en cuanto a contratar a empresas que brinden un superior al servicio, a una calidad excelente. Por cuanto, eso no solo es una acción en pro de los ciudadanos, sino una acción de imagen para el Estado, para el país. Bueno, muchas gracias. Y a la cosa. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Es la cosa. Fino. Tened ánimo. Soy yo. No tengáis miedo. No tengáis miedo.